tenemos nuevo soporte para un deck muy querido tenemos nuevo soporte para el deck de star wars y mago de os y esta vez les voy a mostrar una versión free to play hoy en ese menos un nuevo vídeo de yugioh duelings continuamos con los decks de la nueva caja ya estamos casi por terminar y ya empezaríamos con la semana de el aniversario así que si no se quieren perder los videitos les recuerdo que activen el botón de la campanita justamente al lado del botón de la suscripción vale empecemos con este deck primero el por qué es free to play nada más vamos a llevar una sola copia de las uvrs de la anterior caja hacerlo más free to play pero por supuesto si tú tienes más hojalatas ponlas la otra si no necesario más copias pero si la hojalata sí o sí quieres a más copias todo lo demás son cartas rs ns o sr de la nueva caja nos vamos a necesitar una sola vuelta solamente con dos copias es suficiente el cosmo town el pueblo cosmos la nueva carta y ya la otra carta limitada tres puede ser la que tú quieras en la misma caja sale la prisión del dragón de hielo y bueno la otra carta que tal vez algunos no vayan a querer comprar en la teletransportación de emergencia que sirve bien porque todos son psíquicos precisamente pero no hay problema podemos meter otras cartas limitadas a uno si tienen más de hojalatas pueden meter el uno por uno o también pueden meter el atraído por la oscuridad ya que tenemos seis cartas que podemos tirar con dicha carta para en realidad tenemos más pero obviamente las otras pues como nada tenemos una sola copia preferimos conservarla pero bueno el chiste de los cosmos es que los monstruos en sí los que son como personajes estos se pueden desterrar en el turno cualquiera en el turno oponente o en el turno tuyo para poder invocar a las naves citas cualquiera de las naves que tengamos en la mano y ahora es que son invocados pueden hacer otro efecto lo ideal casi siempre es dejar a esta ya que aparte de tener el efecto de poderse quitar para invocar a otro también tiene un efecto muy bueno de negación pues es una de las mejores cartas y bueno tenemos ya las tres copias del destructor oscuro el cual puede destruir una carta del oponente hay recuerden también las naves citas estas no pueden ser seleccionadas con las cartas del adversario así que son muy buenas la única que sí puede ser seleccionada es el piloto cosmos pero bueno que hacen cada una de las naves esta puede destruir una carta de magia y trampa este puede destruir un monstruo y ésta te va recuperando mil puntos de vida por cada standby face lo cual a veces es bueno porque todos tus monstruos van a estar pagando un poco de puntos de vida para poder activar sus efectos la nave nueva la el eclipsador ésta puede negar cartas de trampa y la diferencia con las otras naves ese cuando es destruida no invoca sino que te saca otra carta a la mano las otras naves citas cuando son destruidos te puede sacar otro monstruo desde el deck con un menor nivel vámonos a la otra nueva carta que es el pueblo cosmos como dije unas cartas más importantes el primer efecto es que nos puede recuperar un monstruo desterrado no lo regresa a la mano y nos hace un poco de daño dependiendo del nivel por cien pues como nuestros monstruos más pequeños se van a estar desterrando pues los podemos recuperar igual si activas el efecto de invocar para estos cuando sean destruidos pues también se van a esterrar también los podemos recuperar en todo caso y el segundo efecto uno de los más importantes es que nos puede cambiar los monstruos cosmos los podemos regresar al deck y luego robar otras cartas eso nos da la posibilidad ya sea de sacar algunas cuantas estables o quitarnos el break por ejemplo si tenemos muchas naves no hay problema la regresamos nos quedamos con la que más queramos y listo sacamos otras cartas a ver sacamos ahora sí los monstruos pequeños y bueno las últimas cartas que sí les voy a recomendar son estas dos estas son las que no hacen free to play el deck pero bueno en caso de no tenerlas pueden poner otras staples o en todo caso más copias de la cosmo fuerza pero sí está principalmente esta es de sol flare lighting y esta nos puede revivir un monstruo desde el cementerio porque es importante porque como dije cuando se invocan estos güeyes de manera especial activan sus efectos y son muy buenos y como la hoja lata siempre te muestra tres cartas y solamente va a agregar una de ellas los demás se van al cementerio esta cosa nos puede recuperar los monstruos que se fueron al cementerio precisamente pues por eso es que es la mejor y bueno está en caso de tenerla también es decente nada más con una sola copia suficiente esta creo que sale en masters of shadows una mini caja muy antigua así ésta hace lo mismo nada más que invocando del destierro ninguna de las dos nega efectos así que podemos activar los efectos de dichos monstruos y bueno habilidad pueden usar la que ustedes deseen hemos estado probando muchas habilidades como las de nivel 5 ya que tenemos algunos niveles 5 pero preferimos usar en el espacio profundo ya que éste nos permite sacar bueno después de mil puntos de vida lo cual muchos de los monstruos pagan puntos de vida nos permite sacar el planeta el pathfinder y ya con eso sacamos nuestro cosmo town ya con eso es mucho más viable pero también pueden usar la habilidad de cambios la cual también cuando haces mil puntos de vida puedes cambiar una carta por otra todo lo que ustedes deseen y por último el último comentario es acerca del extra de aquí la vez que pueden usar lo que ustedes deseen o también como estuvimos probando en directo el ancamufrito nada más quitando todo el extra deck puede meter está al deck al cabo que esto va a reducir su deck básicamente vas a tener un poco más de aceleración y si meten esto junto con esta habilidad yo creo que incluso podrían dejar una sola copia de cosmo town porque ya es más probable que la robes y una vez que sacas un cosmo town debido a que ellos mismos no se pueden regresar al deck nada más puede regresar monstruos cambiarlos pues yo creo que con uno solo es suficiente pero igual casi siempre llevamos dos por si las dudas pero tres creo que ya es demasiado 3 no siento que sea necesario porque se te va a brickear de hecho lo que quiere esta carta es no brickear tu mano para meter más se podría brickear así ahí depende de cada quien como dije pueden probar esta cosa pero bueno gente vámonos a repeticiones todas fueron grabadas en vivo si quieren ver más bolitos links del twitch en la descripción ahí están invitados ahí siempre probamos los de ahora si lo dejo con las repeticiones que se diviertan el primer duelo va a ser una simple demostración nada más un combo que me dijeron muy bueno de cómo empezar cómo ir primero nada más que a mí no se me ocurrió entonces ya que me dijeron fue como que a mira entonces una mano en la que tengas un monstruo pequeño que puedas invocar de manera normal el destructor y el cosmo town puedes hacer una jugada muy buena de hecho aquí yo nada más invoque y pase según yo para bien el turno oponente hace algo poder quitar este y poder invocar al destructor poder destruir una carta e impedir alguna jugada pero lo que podemos haber hecho es invocar al destructor el destructor se destruya a sí mismo y con eso puede sacar a otro monstruo de menos nivel podremos sacar a la bruja ya saben que la bruja igual que cualquier otro monstruo pequeño puede cambiar de monstruos también aparte de negar es la más importante ya luego activamos el cosmo town y recuperamos al destructor precisamente para tener esa opción entonces básicamente habrá hemos tenido exactamente lo mismo que ahorita nada más que con una negación extra para él les dejo el dolito para la verdad es que no es la gran cosa ahora sí vámonos realmente al primer duelo vamos a ver cómo nos va no sacamos con un tal ni modo invocamos a hojalata terminamos turno mostramos cosmo town para ver si lo sacamos y mostrar mostramos las dos naves tiramos dos naves citas ya tenemos que os notamos para el siguiente turno es un shira nui y como ya sé que este web va a activar efecto dije de una vez cambio por este y así puedo negar el efecto que según yo es en el cementerio que se activa así en el cementerio se activa entonces no hay problema donde esté activamos se lo negamos y listo ya no puede hacer nada el shira nui invocamos a este cosmo town recuperamos la hoja lata realmente nos hace siendo daño atacamos directamente nos hace artilugio nos va a quitar esta carta pero como dije se puede cambiar por otro no hay problema sacamos a este que también es inseleccionable libro de la luna como que se le olvidó que no podía seleccionarnos y dijo al labor libro entonces sí o sí tiene que seleccionar al hombre de paja pero también se puede quitar por otro web y ya con eso limpieza de campo ataques directos gis parece que es bueno el deck de cosmos siempre cualquier cosa que intente hacerte algo a tus monstruos no hay problema los quitas pones a otros y las naves como dije son inseleccionables siguiente de lo contra un yami yugi que va a subir de rangos y participó desde el 2017 desde el primer año vale vamos a probar las cartas de trampa pero nos hace tifones así que bueno ya no quiero probar las cartas de trampa se activa el efecto se tira al cementerio igual la misma jugada pero desgraciadamente sacamos otra de estas naves aquí yo la cagué la verdad de vida de no haber puesto a una de estas naves porque ya las tenía entonces debe haber puesto no sea otra cosa pero no quise poner a la negación porque porque ahorita van a ver qué voy a hacer nos hace dar whole digo ok lo voy a cambiar porque para cuando se destruye este wey nos pueda sacar a nuestro negador precisamente y este como dije no importa dónde esté el monstruo lo puede negar negado ya no se revive atacamos se puede quitar ella misma invocamos a otro destructor y yis y pisi con una sola negación ganamos el duelo ha sucumbido al lado oscuro el oponente y un último delito esta vez contra un caiba contra un blue eyes yo sé que los dos han sido muy rápidos pero es que la verdad es que el dek hace muy buenos zotecas vale este se me hace que es con la carta de péndulo pero obviamente no lo sacamos pero sacamos el pueblo cosmos vale cuando usen el emergency teleport recuerden que al final del turno se va a desterrar por esta cosa entonces después de que active el efecto de bus de búsqueda cámbienlo de una vez porque si no simplemente se va a desterrar y no van a tener monstruos en campo entonces los encadenó los dos efectos dejo a este wey y buscamos entre las naves grandes y la negadora sacamos a la negadora vale porque hice eso digo casi casi nunca tiró a la negadora pero como ahorita teníamos de vuelta al frente dije ok si me puedo arriesgar entonces hace su habilidad tira estas cosas renace al monstruo revive a la que saca la forma del caos invoca ese wey saca otra carta y aquí dije va a ser un sincro entonces lo que voy a hacer es revivir a mi destructor derribe el destructor destruimos esta cosa ya no puede ser sincro ya no puede ser jugada y ahora sí os montaron recuperamos el monstruo aunque tuviera brick ya nos quitamos el break hacemos 3000 atacamos directamente de arónen mirror force y todo está en modo ataque por lo tanto lo único que puedo hacer es cambiar este wey por un monstruo en modo defensa y obviamente vamos a sacar a la dama cosmos para tener lo mismo que dije siempre una negación y aparte una disrupción en man entonces nos hace el dragón alternativo de ojos azules el rico brick activamente el wey no debería de activar su efecto porque si no solamente me lo voy a echar pero desayamente la activa pagamos mil puntos de vida se lo destruimos y si nos invoca al break ice ataca y ahora sí cambiamos el monstruo invocamos a este se lo destruimos y y yis y si y es que caiba yo soy tu padre bueno gente ese es el deck de cosmos espero se hayan divertido tanto como yo como dije si quieren ver más bolitos links del touch en la descripción y bueno conclusiones del deck si está bueno de hecho es posible que entra en meta pero si no lo hace por lo menos va a quedar como un buen row ya ahora con la carta de campo se puede quitar muy buenos bricks y recuperar recursos también pero digamos en los comentarios qué es lo que opinan creen que si va a llegar a ser meta o creen que se va a quedar un poquito corto por mi parte eso era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye